Lo sabes, todo son tres Menes es AMG Lo que un día soñé Hoy vamos a levantar Vamos a levantar A esta provincia negra A esta provincia negra Ma espera, ¿sí? No sé, no sé, no sé No sé, me lo voy a levantar ¿Qué tomo no sé? ¡Bien, no sé! ¡Vamos! como todos los gregas y todos los gregas y todos los gregas y todos los gregas vamos a pasar la higiene de la primera la higiene de la primera la higiene de la primera que el buen momento y el buen momento en que la fiesta nos sorprende y el río a la presencia ¡Gracias!